En Radio Green Hill College presentamos, un viaje por la historia. 22 de julio de 1893, nace en Temuco Dagoberto Godoy Fuentealba, quien volando en un Bristol de 110 caballos de fuerza, cruza la cordillera de los Andes cubriendo la ruta Santiago-Mendoza en una hora. Es el primer piloto en hacerlo y que para la época constituye una hazaña. Godoy partió desde el aeródromo El Bosque a primera hora, 5 días de la mañana, y llegó a las 6.10 a Argentina. Las condiciones no fueron las mejores y tampoco el aterrizaje que fue realizado fuera de la ciudad. Se produjeron algunos desperfectos en la máquina y heridas en el piloto. A su regreso a Santiago se le tributaron honores y fue ascendido a capitán de bandada. Murió el 8 de agosto de 1960. 22 de julio de 1971, Chile y Argentina acuerdan someterse a arbitraje de su majestad la reina británica en diferendo entorno al canal Beagle. Un viaje por la historia fue un aporte más de Radio Green Hill College a la cultura de nuestros alumnos.